La librería en el downtown de Formayo retomó sus operaciones luego de la fumigación por la presencia de ácaros o bedbugs. Además, los trabajadores destruyeron 40 sillas y sofás que tenían los insectos. El Condado Lee también cumplió tareas de fumigación en Lakes Regional Library. Se anunció que se desarrollarán inspecciones regulares en las librerías para mantener bajo control la presencia de este molesto insecto. En otro orden de temas, en el Condado Charlotte, los comisionados estudiarán la extensión de venta de alcohol los domingos. Antes de su decisión final, se realizarán dos audiencias públicas. La decisión se produce semanas después que el Consejo de la Ciudad de Punta Gorda decidiera permitir la venta de alcohol desde las 7 de la mañana los días domingos. Emergencia en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de la Florida. La despresurización de la cabina de un avión que cubría la ruta Fort Lauderdale hasta Austin, Texas, generó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de nuestra zona. La señal de emergencia por presión en la cabina del vuelo 778 de la aerolínea Southwest se encendió luego que la aeronave despegara de Fort Lauderdale. Como precaución, el avión fue desviado al aeropuerto en la zona. Diez personas fueron tratadas en el hospital. Todas de ellas ya se dieron de alta. El resto de los pasajeros fueron enviados en otros vuelos hasta Austin. Las oportunidades para los dueños de lo ajeno están en aumento en la ciudad de Kepcoral. De acuerdo con la policía, se registraron robos en 43 autos en la ciudad durante el mes de agosto. Un total de 31 carros estaban mal cerrados. Ahora la policía deja alertas de prevención en los automóviles para generar conciencia entre los residentes sobre esta situación. Además de las puertas sin asegurar, los conductores también dejaron pertenencias y artículos de valor en los vehículos. La policía advierte que si usted no cierra con seguro su auto, recuerde que puede perder lo que deja en su interior. Los cultivos caseros de marihuana fueron desarticulados en Golden Gate State en una de las operaciones más grandes desmanteladas en Collier. Producto de la operación, se detuvo a Lázaro Cordero Becerra, que vivía en la residencia y que tiene ahora cargos de tráfico de marihuana, entre otros. Los policías encontraron 424 plantas de marihuana, con un peso de 66 libras y un valor estimado en más de un millón de dólares. La residencia de dos pisos estaba localizada en el 985 Honey Bee Drive. Debate en el condado Collier. ¿Deberían los líderes del condado gastar más de 100 millones de dólares para atraer una compañía de investigación científica al área? Ahora se plantea poner el asunto en consideración de los votantes, pero la idea de una consulta fue archivada por ahora. Los comisionados mencionan que no hay suficiente información sobre la tendencia de los votantes. Los que apoyan el proyecto destacan la generación de empleos. Los comisionados mencionan que la opción de la consulta no está del todo desechada. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por For Meyers Toyota. Noticias Agües, Florida. Noticias Agües, Florida. Nuevas encuestas revelan que el candidato republicano Marco Rubio aumenta su ventaja en la carrera por el puesto de senador republicano. La encuesta de Fox News le da una ventaja a Rubio de 16 puntos porcentuales frente al independiente Charlie Criss, con el demócrata Henry Mays en tercer puesto con solo seis puntos de diferencia frente a Christie. En la carrera por gobernador, la encuesta muestra a la demócrata Alex Singh con 49 puntos porcentuales frente al 41% de intención de voto para el republicano Rick Scott. La demanda presentada contra el gobernador de la Florida gana terreno en el condado Collier. Una residente de Naples y uno de Jacksonville demandaron al gobernador porque ellos donaron miles de dólares a su campaña rumbo al Senado antes que él dejara el partido republicano. Ahora, ellos quieren su dinero de vuelta. Un juez negó a archivar el proceso, así que el proceso avanza. Las dos partes involucradas regresarán a corte la próxima semana. Azteca América presenta los encuentros más explosivos de la octava jornada del torneo de apertura 2010 de la Liga Azteca Fútbol Mexicano solo a través de nuestra señal, la señal de Azteca América. Este sábado, la imparable máquina celeste del Cruz Azul buscará reafirmar su grandeza frente a los gallos blancos del Querétaro en vivo a las 6 de la tarde. El domingo, la pasión cimbrará al Estadio Cuauhtémoc con el impactante choque entre los camoteros del Puebla y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El encuentro será en vivo Puebla versus tigres a la 1 de la tarde. Por ahora estos son los hechos.